hola este es un tutorial rápido de cómo pueden suscribirse al canal de hecha voz banda y al canal de carlos para disfrutar del contenido gratuito lo único que tienen que hacer es ir al página de youtube como pueden ver aquí y buscar el botón que dice suscribirse con ese si dan clic ahí lo que va a pasar es que este se van a se va a se van a suscribir al canal van a estar en una lista y les van a llegar los avisos de cada cada vez que metemos un material nuevo pero si ustedes están interesados tanto esto es en el asunto tanto en el canal de carlos como en el canal de chavos banda pero si ustedes están interesados en el contenido que generamos exclusivamente para los éste suscriptores que pagan tienen que darle clic aquí en donde dice unirse unirse la gente que le dé clic ahí va a pagar una módica cantidad de no me acuerdo creo que son 50 pesos no estoy bien no recuerdo bien entonces si le dan clic ahí van a poder disfrutar de todo el contenido nuevo que estamos generando para este los exclusivos como es el estatus culo platino y este hay algunas cosas que vamos sacando en el canal de carlos vallarta el canal de carlos es el único que por el momento tiene posibilidad de este suscripción de manera monetaria pues dinerito y cuando se suscriban lo que hacen es ayudarnos a comprar más cámaras como las que estamos utilizando ahorita comprar luces comprar un green screen que para que poder hacer este cosas así chingonas como las que están pasando aquí atrás y pues nada gracias por suscribirse gracias por unirse a el canal más incongruente de youtube y nos vemos pronto unirse suscríbanse de preferencia unirse unirse el aeropuerto la nadadora trans la rosca de tamal amamos o odiamos no sé no conozco el contexto flaqueta ya hizo un hilo no sé julian no lo sé no he tenido tiempo para investigar y mucho menos de tres temas que nos impactan tanto como humanidad tienes razón si necesitamos una postura y pronto porque el uber ya está llegando y no podemos ir a la casa de tus amigos sin una postura como unos idiotas nos van a desterrar y si otra vez nos echamos un volado como cuando el escándalo de kim kardashan va 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 como era sol amamos águila odiamos va perfecto ahí va ok 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 no 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 espérate espérate no es irresponsable hacer esto tal vez necesitamos informarnos leer no sé empatizar con con los panaderos si tienes razón pero a qué hora vamos a hacer eso entre la clase de ciclo el tráfico que otra vez está desquiciado y todas las cosas que tenemos que ver en el ficunam julian ya sé que no fuiste a ver nada del ficunam ya vi tu cuenta de movi pero bueno mira ya que estamos hablando de esto te puedo confesar algo no le digas a nadie pero últimamente he pensado que qué tal si no tenemos que tener una postura eso se puede en el siglo 21 pues es lo que no sé o sea desde que bajé twitter en mi celular siempre he tenido una postura hasta de cosas como la boda del vestir el voto que se saque pero no te acuerdas ay claro euforia ah pues podemos intentarlo digo si lo piensas no tener una postura es nuestra postura no sabes que ya llegó el uber ay no no ni modo va volado ya volado águila odiamos odiamos ok ay si no es que la verdad o sea que tiene que hacer un tamal con forma de rosca la verdad no que asco es una aberración me parece de verdad una cachetada como mexicana que me hagan esto se hace audio estamos banda oh yeah oh yeah ah 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 eh almost there baby a podcast de Emilia Enogama ah 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 Dragones, dragonas y gente promiscua Bienvenides a una edición más de Políticamente Promiscuo En esta ocasión, en vivo, desde el tendedero ¡Claro que sí! Hubiéramos puesto no chones Hubiéramos colgado un jockstrap aquí Bueno, pues estas son mis invitadas del día de hoy Son las barbichotas Hola amigos Invitadas favoritas de este espacio Ambas, Pachis y Pamontro Y la otra, y la de colores Y la de colores ¿Tú eres platanito? Te quiero preguntar desde qué me hizo el problema La hija de platanito, ¿no? No, y quién más Y la otra, y la otra barbichota Están aquí Oigan, tú vienes por tercera vez, ¿no? Es mi tercera vez Porque tú te echaste dos al hilo Dos al hilo Y luego tú Te echaste dos Una con Marcela Una con Muñe Hay una con Muñe Que ahí hubo chismecito Sí, es cierto Ahí nos conocimos Sí, es cierto Sí Y todos No, o sea, ahí conocí a mi amigo Muñe A nuestro amigo Muñe Casi nos volvimos Una Tres amigos Una familia De hecho ya son Sí Y ya Y luego viniste con Marcela Cuando tuvimos que Cuando tuvimos a los mamuts en el En la sala, ¿te acuerdas? Ah, sí, es cierto Nosotros dos Marcela y yo No, sí es cierto Con Marcela Con Marcela fue esa vez Y ahora ustedes van a trabajar con esta chica Con En la H plataforma Claro Con Nelly Con Nelly Cuéntenos todo eso, por favor Pues ya va Ya va a empezar Barbichotas con Nelly Estamos bien emocionadas Porque empieza el 18 Sí, estamos muy felices Mira, Barbichotas ha sido un proyecto Que amamos muchísimo Que hemos ido sacando poquito a poquito Y ha ido como sobreviviendo Varias etapas de nuestra vida Ya sabes Entonces ha ido mutando De cosas, ¿no? Y ahorita estamos muy felices Que la evolución como de Pokémon Que estamos viviendo ahorita Ya es una plataforma Que aparte va a ser en vivo Entonces estamos bien felices Están en la... ¿Esto es en vivo, amigos? Hola Esto no es en vivo Adiós Va a empezar a hacerlo Ya es como en la semillita Está divertido, ¿no? Hemos estado Hemos estado Hemos estado Con esa idea ya Vario tiempo A ver, amigos Opinen Que digan A ver, a ver Sí Hoy vamos a empezar a hacer así Hoy vamos a empezar en vivo Claro Sí Pero lo que pasa es que Vale la pena explicar Porque estamos en el tendedero No hay luz En la Colonia Narvarte Y yo creo que Yo creo que esto es un castigo De la CFE Por la baja participación En la revocación de mandato Claro, ¿qué van a hacer después? Al panismo nación Nos van a quitar el agua también ¿Qué? ¿Qué van a decir? ¿Limitar el internet? Como si fuera horario de gimnasio No, qué groseros, güey Imagínate qué groseros serían si... Es que aparte ya Te juro que seríamos China ¿No? No, en China hay internet todo el tiempo Por eso, pero es súper limitado O sea, es nomás como sus redes No tienen acceso O sea, en China si tú buscas en internet Un libro de los que estén En la lista de libros prohibidos En cinco minutos La policía llega a tu casa Llega A preguntarte ¿Por qué estás queriendo leer ese libro? Uy, no manches Ya hubieran llegado a mi casa También a mi casa ¿Ha buscado cosas Que te debería de buscar La policía, Chile? Yo creo que no Yo creo que yo no Hay un tipo de pornografía Gente ahí Así Pero eso está bien para ellos Bueno, eso sí No, yo busco puro porno Bien fresa Bien fresa Así, ya Chicos de más de 30 Pelo en pecho Sí, este Con fondo de retiro Penetración con fondo de retiro Es lo que a mí me gusta Uy, eso está muy bien Con seguridad social O sea Eso va a ser un hashtag Penetración con sueldo de retiro O sea Penetración con pensión garantizada Oigan, chicas Hablando de De penetración De penetración Vamos a ver La obsesión de la semana Que se las voy a pasar Aquí está Es de Himalaya Birkin Bag Es una Birkin Bag ¿Qué es esto? Está pasando un avión Oye, es que es la obsesión de la semana Hay un chingo de cacahuates volando en este momento Viva de nosotros Parece que alguien está en el baño Uy, alguien está haciendo pipí No nos está cayendo Ay Gracias Porque pues se congela Bueno, pues esta Birkin Bag Bueno, como ya hemos hablado de la Birkin Bag aquí ¿La Birkin es como también la marca de los zapatos Birkin? ¿O no? No No, la Birkin es como la bolsa más icónica de los supermillonarios del mundo Es la bolsa Es la bolsa Esta bolsa es una bolsa hecha a base de piel de Bebé No De señora de Hollywood Bueno, de cocodrilo Es de cocodrilo y está teñida Para que parezca como el paisaje de los Himalayas Y se subastó en Sofebiz por 400 mil dólares ¿Qué? ¿En pesos con tus? Estos son 7 millones 965 mil 760 pesos Para que se te caiga ahí tu crema Para que se te llene ahí de basura Para que te vean pelusa Le metan un dulce chupado así Toma mamá Sí Para que te la arranquen en el metro un furan Sí, porque con esa bolsa irías en el metro Claro que sí Irías en tu metro, solo irías tú Igual te arrancarían Pero entonces, bueno, está bonita Está bonita, ¿qué opinaste? Una bonita, pero de 7 millones Tú comprarías una bolsa de 7 millones O Fabi, yo tuviera 8 millones de pesos Para tirar en una bolsa Híjole Para ponerlos ahí Yo no me, a ver Yo no me compraría una bolsa de 8 millones de pesos Pero sí le exigiría a alguien Que me compre una bolsa de 8 millones de pesos Mira, ¿sabes qué? Estaría Está buenísimo Sí, sí, sí Exacto Sí le diría Oye, ¿quieres? ¿Quieres que aguante a tus hijos? ¿Qué tuviste con la mujer anterior? Merezco una bolsa ¿Sabes qué? Quiero una bolsa que cueste más que nuestra casa Exacto Es que, güey, literal Es un departamento aquí en México Chingón Son varios Y yo bien acá No sé como qué cuesta nada, güey Oye, pero ¿sabes qué? Si está padre Imagínate tener tal cantidad de dinero Que pensar en gastarte 7 millones en una bolsa No te importe, güey No te importe Que lo consideres Yo quiero ser ese tipo de millonaria, güey Que el dinero está Yo quiero ser el tipo de millonario Que no ve el precio de las cosas Exacto O sea, que selecciona y avienta la American Express ahí Y ya Exacto Que ya te las enseñan Los enseñadores a tu casa Así como Tupperware Te van y te dicen Mira, te traigo la bolsa Yo no quiero volver a escuchar la palabra Su tarjeta fue declinada Ay, no, sí Qué vergüenza, güey Es horrible Me ha pasado tantas veces Espera, su tarjeta de Banco Azteca Que te digan eso en el palacio En el palacio de Hierro Polanco Sí, y yo A ver, súbele bien A ver, a ver qué se le pasa Tu saldazo Trae estática Su saldazo no pasa Es que raro Ay, qué raro Y te quedas pensando Todo lo que gastaste Y dices ¿A por qué no se me fueron los 39 pesos? Los 39 ¿En qué se me fue? ¿En qué se me fue? El manejo de cuentas Sí Estoy harta Güey, qué coraje cuando te cobran el manejo de cuentas Güey ¿Por qué, güey? Yo de repente digo Tengo dinero O cuando te cobran algo Me cobran el Amazon Y digo 99 pesos Sí Sí 99 pesos Y además ya ni ves Amazon Prime, la verdad No, yo nunca lo veo ¿Sabes qué? Yo creo que Disney Plus Lo contraté Vi The Mandalorian Y luego no lo volví a abrir Hasta ahorita que acaban de estrenarla Y está Loki Está Loki Bueno, también vi Loki Y acaban de estrenar una que está bien buena Con este güey ¿Monet? Ajá Con Oscar Isaac Con Oscar Isaac Es que quiero que me Uf Que te cargue Que te compre una bolsa 7 millones Eso es lo que quiero hacer Penetración con beneficios Con suelta Con suelta Penetración con beneficios Me parece La más bonita Bueno Pues esa es la obsesión de esta semana Decimos que sí O decimos que no a esa bolsa Vamos a decir que sí Vamos a decir que sí Que sí la compramos ¿Por qué no? Pues la verdad es que Esta flashy Esta moderna Si me la regala un señor con beneficios La acepto Entonces sí Sí, bueno Y ya luego la llevas ahí al monte de piedras Le metes en torno Exacto No vas al rollo así Sacas el topper Sales a pasear a tu perrito Y ahí lo que recoges Lo metes ahí Exacto Yo por eso no tengo perros Porque esa cosa de De recoger la popó del perro Con la mano no ¿Por qué? Así es muy divertido No, pero son las cosas Es que güey Es que a nadie le gusta recoger caca Pero es como que dices Bueno, pero amo mucho a mi popó A mi papá Y vas a decir Yo no soy Que gato te quiero hacer Pues Pachi está teniendo Un año muy difícil ¿Ven este tic? Sí Yo no quiero recoger No quiero No quiero Aparte luego No, no, no quiero No, yo no quiero recoger caca La verdad O sea, yo la del gatito Ay, mira Ahí está Ay, ¿por qué sale trépido? Hizo una escalación, amigos Si pudieran ver Pero se sacó un 10 Lo que es el gato Que nunca sale en el programa Porque es muy tímido Y ahora quiere salir Y ahora sí Ya como estamos en el patio Dijo ¿Por qué están en mi área? Oigan, este es mi set Sí Oigan, este es mi patio Oigan, pues No tenemos prompter Porque no tenemos luz Pero vamos a hacer Lo mejor que podamos Eso Eso Primera nota Mentalidad de hamster Mr. Grox Es un hamster inversionista Que Ay, no, espérate Estoy en el archivo incorrecto Pero mentalidad de hamster Mentalidad de hamster ¿Cuál será? Que te dan ganas de girar ¿No? Que te dan ganas de girar Como bolas O que te espantas Ah, mira Me salté un chiste De la bolsa virking Que te da bien bueno Hay que regresar Wey, imagínate Que coraje ser un cocodrilo Que termina siendo ahí Un cinturón de cuadra Cuando podía haber terminado Haciendo bolsa virking Ay, que coraje Pobrecín, wey, pobrecín Tener una gran vida Lo que te pongan en buenos asientos Ajá Porque más La gente que puede comprar Una bolsa virking De piel de cocodrilo Y que tiene pieles Las tiene refrigeradas O sea, las pieles ¿Las bolsas? Y los abrigos de piel Se guardan en un Metidas En un cuarto refrigerado O sea, tienen sus refrigerados Ah, un cuarto refrigerado ¿Tienen refri? ¿Qué? Tienen varios refris En donde ponen Yo pensando así En lugar de un cuarto refrigerado Wey Pensando que tenían que comprar refris Y le ponían un gancho ¿Sabes? Además, me van a poner un tubo A su refri Claro Yo estaba ahí junto a la tinga Su abrigo de bis Oye, como esa Huele como a ño Digas Ahí guardas las uvas Que se le pegue todo el olor De que huele como a gelatina Ahora sí Nota número uno ¿Cuál? Ok Mr. Grox se ha convertido En uno de los mejores inversionistas En el competido mundo De las criptomonedas Incluso ha superado El éxito de Warren Buffett Mr. Grox es un hámster Él toma decisiones De inversión Mientras corre Y decide si vender O comprar Dependiendo Cuál de los dos tubos Que hay en su En su jaulita Atraviesa Este Y pues ya Guarda todas sus ganancias En sus cachetitos Pero lo que me parece sorprendente Es que Que los humanos Estemos tratando De buscar que los animales Nos digan Que tenemos que hacer Ya no tenemos respuestas Pasó con el pulpo ¿Te acuerdas que adivinaban Los partidos? Ah, el pulpo pol El pulpo pol Que ya descansa ¿No? Ya descansa Bye bye Ya descansa las brasas Ya lo sirvieron Ya descansa la panza De alguien rico Pero ahora El hámster Bueno, si una rata Pudo entrenar A las tortugas ninja Creo que Confío Si las tortugas niñas Pudieron sobrevivir En las alcantarillas Hasta la adolescencia Un popote Porque en la adolescencia Es muy fácil Que te metas Un popote En la nariz Pero ahí fue Fueron las artes marciales Las que salvaron A las tortugas ninja De andarse metiendo Popotes en la nariz Si tú no lo vas a extinguir Si tú no vas a hacer eso Entonces el hámster Puede hacer lo que quiera Lo que me sorprende Es que ahora El hámster tenga trabajo Güey, imagínate Qué responsabilidad Para el hámster Así Si la caga En una cosa Así Pinche hámster ¿Sabes? Bueno, la verdad Es que el hámster La tiene fácil Pues va a vivir ¿Qué? Cuatro años Bien vividos Mucho estrés Pero bien vividos Mucho estrés O sea Pero lo que es muy sorprendente De esta nota Es que Warren Buffett Pues es así como El genio de las finanzas O sea Estamos yo Toda la gente Que tiene ahí Sus inversiones Yo que soy una inventada Que invierte en GBM Este Ahí ando viendo Las entrevistas De Warren Buffett Para no perder dinero O sea Tú creyendo Que el güey Así tiene toda una estrategia Y el güey Le está haciendo caso Un hámster O sea Y un hámster Le gana Aparte La mamá Así que estoy Ya no estoy orgullosa De ti Un hámster Le gana No porque más Imagínate Este hámster Subió su portafolio De inversión Creció 20% Entre junio y septiembre Del 2021 No pues yo Yo no tengo Bueno tengo un portafolio De inversión Tengo ahí creo que Una acción de Disney Y ya O sea Porque yo no tengo Un hámster inteligente Es que estamos usando Todo como péndulo Yo siento O sea Como que queremos Buscar señales En todos lados Después vamos a empezar A leer el cereal Güey O sea Buscar respuestas En todos lados Exacto Le hago caso A la quesadilla Sí Ya sabes Que lees la quesadilla Si se pega De este lado Se pega A ver Prepara la quesadilla Y dependiendo Si se pega o no Oye bueno Si existe la lectura De ano Por ejemplo Si puedes ir A que te vean El futuro Ahí en el ano Yo sé leer el ano ¿Sí? En braille Con la lengua Así es como En braille Y con la lengua ¿Por qué no? Qué bonito Sí Y hacen sonido Se sopla ¿Ustedes creen mucho En la astrología Si son del horóscopo Y tal? Sí Como creemos Muchas cosas Creemos En todo lo que Existe Es una drogasura Es una drogasura Pero creen que Por ejemplo Podríamos A través de las estrellas Pues Mejorar Nuestros portafolios De inversión O sea Creen que es una herramienta Que no se está ocupando Correctamente Sí Y que mucha gente Ahorita muy cañona Está empezando a utilizar Y está yendo muy bien Porque el mapa Ahí ahorita Vamos a meter En super seria Voy a hablar diferente Hazlo Ok Sí, sí Entra en personaje El mapa astral O sea Como están Las estrellas El avión Ay, el gato Todo está pasando Este O sea Es El El clima De la Del sol Todo eso O sea Pero Tú sabes Para saber Qué ponerte A veces Lees el clima Sí, por supuesto Vas a saber Si va a estar frío Si va a haber aire Si va a llover Ajá Entonces Y eso Cómo se puede interpretar O sea Nosotros ya sabemos Interpretar Que si el sol Si hay nubes en el sol Si hay quien sabe Qué es porque va a llover O ciertas cosas Que ya sabemos Que eso significa tal Simplemente lo que pasa Con los planetas O sea Los planetas También tienen Fuerza energética Que está Haciendo Presión Y que está teniendo Influencia En el planeta Como tal Y eso es O sea Cuando la luna Está más cerca La marea Sube O sea Los planetas Sí o sí Físicamente O sea Esto no tiene nada A ver con Esotérico Tiene que ver Con ciertas Energías Que están pasando En la tierra Entonces Esas cosas Por ejemplo Como nosotros También estamos hechos De agua Por ejemplo Si cuando la luna O sea Si la luna Influye en el agua En general Influye también En el agua interna O sea Hay muchísimas cosas Que desconocemos En realidad Y no es como Que yo crea en todo Simplemente no Descarto nada Porque no puedes Tener un 100% Este No sé Puedes estar seguro Exactamente de todo Lo que está pasando O sea Nosotros tenemos Un mundo físico Pero imagínate Todo lo que imaginas O sea Cómo puedes entonces Diagnosticar O decir Que nada existe Si tu imaginación Es tan impresionante Y puedes llegar Como a tantos niveles ¿Me explico? Entonces Saber cómo funciona El clima astral Te puede ayudar A qué decisiones Puedes tomar O qué influencias O sea Si vas a saber Que vas a estar Más enojón O vas a estar Va a haber más cosas Que en donde vas a estar Más sensible Puedes entonces No tomar tantas decisiones De tal lado Porque vas a saber Que vas a estar Más intenso O que puedes O sea Así es como funciona El clima astrológico Y cuando sabes Interpretar las señales Lo utilizas a tu favor Pero eso es saber Leer absolutamente todo O sea Saber que si alguien Se está riendo Pero después Lo hace tantito así Sabes que se está riendo Por convivir Pero en realidad Está súper triste ¿Me explico? Pero tú lo sabes Porque lo interpretas Y así Un corporado Muy bien No pero yo lo que quiero saber Es cómo hago Para crecer mi portafolio 20% en dos meses Con ayuda de los astros Un hámster Un hámster es lo único Que necesitas Lo único que necesitas Es confiar en tu hámster Confía en tu hámster interior Intensé tanto Y era solo un chiste No No Está bien Porque hay mucha gente Últimamente está muy de moda Está muy de moda Por un lado burlarse de la gente Que crea así como en los astros Y por el otro Ya hay mucha gente Como muy clavada en este pedo Yo siento que justo Antes era burlarte siempre Yo a mí me chocaba La astrología Hasta hace como 7 meses O sea como que Siempre he sido muy esotérica Y así Pero yo decía Güey la astrología O sea no O sea y ya sería un puto cliché Yo sabes si creo en eso Pero me empecé a meter Y empecé a encontrar Muchísimas cosas Porque tiene muchos arquetipos De personalidad O sea entiendes muchas cosas De la personalidad Dependiendo Pero yo siempre me identifico Muy como una persona virgo La verdad Yo soy virgo también Sí ¿Tú también? Sí 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 Por eso sale bien este programa No sé Uf Sagitario El otro día tuve relaciones sexuales Con una persona Que tenía tatuado un sagitario De todo lo que sé Del sagitario Bueno pero que tal estuvo Sagitario es el Es el que hace así Sí Sí Pero estuvo bueno el sexo ¿Pero estuvo chido o? Ah estuvo bien Estuvo bien Entonces Estuvo Está bien Estuvo Es que una vez Chegué a una reunión Dijeron Ay es que es sagitario Y todos dijeron Oh Y dije Sagitario es el de Perdón por eso Sí 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 ¿No? Ajá ¿Y cuál? ¿Pero tú de cuándo? De diciembre De diciembre Aparte yo fui a la Ah y eres esa gente Que tiene cumpleaños tristes Porque están muy cerca de Navidad No hombre felices Ajá Madonna ¿Cuál es la edad de Madonna? 65 Ah Mi mamá tiene la edad de mamón Bueno se ve ahorita de 15 Porque fue a que le hicieran una cara nueva A mi tía Madonna Sí se arregló toda la verdad Sería rarísimo Se ve pero sabes que yo creo Yo estoy muy conforme con la decisión Que tomó Madonna Como que dijo A ver ya O sea si el chiste es O sea si ya todo el mundo se está operando Es traer otra cara Si el chiste es hacerte una cara nueva Tengo 65 años Todo el mundo lo sabe Pónganme una cara Y de una vez ya Pónganme la que sea Y que llame la atención Pónganme una cada dos meses Ajá Ni quiero estar bonita Lo que quiero es no verme vieja Ya con permiso Lo que quiero es no tener arrugas Exacto Híncheme Así déjeme como cabachpach si quiere Es que sí Sí parece como un filtro ¿No? En el que eso sí A mí me Sí al principio me sacaba de onda Pero ya O sea como que ya entendí la decisión Es que hay ciertos ángulos En donde se ve rara Pero en realidad Cuando ves los videos Se ve muy bien O sea como que se ve bien la cara Pero en fotos De repente siento que Que se le ve muy ancho aquí El fómulo Sí y como que también Tiene pues tiene 65 años Entonces también como que De pronto usa el Instagram Pues como tía Tía Sí pero se olvida que Que son personas Claro claro Entonces usa Usa de pronto Sí Sube unas cosas que son como Ay mi tía Madonna Ay pero Ay como tía Britney también Ahorita que sube Unas cosas Ah bueno tía Britney está Out of control Por completo Sí Me encanta porque siento Que todas la amamos Y es como güey Déjenla en paz Está teniendo su adolescencia tardía Ajá Y se la merece Y se la merece Y se la ganó trabajando Déjenle que esté encuerada Cuando ella quiera Sí Déjenla Eso me encanta Que esté encuerada Todo el tiempo Me parece súper chido Estoy muy feliz Britney encuerada En Instagram Gracias Me da mucha vida Gracias Girando Sí güey Y haciendo estos bailes Como interpretativos Que hace desde su sala Que aparte luego La ponen en videos Así de lo que tu comida Está haciendo Mientras va Está en el horno de mi crono Y ponen a Britney así Ay yo la voy Yo la voy Y todo el tiempo en la playa Y ya Sí Qué bien Pero creo que estoy feliz Estamos felices Yo estoy muy feliz De que Britney ya sea libre Yo también Aunque ya no va a volver A hacer un disco nunca jamás Pero Pero todo bien Nos dio suficientes O sea en realidad Nos dio discos de más Ya el Fem Fatal Nadie lo necesitaba Sí Sí Como que después de Circus Ya fue como de Ay ya pa' qué Circus Ahí Circus ahí No Circus tiene ahí Sus rodas No me ganaste No hacer nada Exacto ya Porque Blackout Qué fraude Blackout De disco la verdad Sí Bueno ya nos desviamos Muchísimo de los Hances inversionistas Gracias El tarot Y digo las cosas Políticamente promiscu De eso se trata De eso se trata Este podcast Vamos con la siguiente nota Tacos famosos El Canelo Conocido por su carrera En el boxeo Y por ser la fantasía De 20 millones De hombres homosexuales Tiene una taquería En Zapopan Que es algo así Como el Planet Hollywood De los hombres Que nunca han ido a terapia Está buenísimo Se llama El Pastor del Rica Ahí se pueden disfrutar Los clásicos De bistec Y de suadero Por $19.50 Las gringas De $52 pesos Y la homofobia Gratis Gratis Esa va con Va por la casa Donde hay un trompo De pastor Hay un comentario Homofóbico Para usted Con piña Sin piña Con comentario Sin comentario Homofóbico Va a querer Que insultemos Su masculinidad Va a querer Que mencione Alejandro Fernández Quiere un chiste Sobre hamsters Y Alejandro Fernández Ya sabemos Por qué he visto Tan rico Alejandro Fernández Miren nada más Tuvo buena asesoría En sus inversiones Oye entonces El canelo Puso su taquería Puso su taquería Este Que yo digo que bien No Por O sea No tiene sus sueños Pues sí No y además Como que pues Hay que diversificar ¿No? Sí Claro Yo sí quiero poner un restaurante Alguna O sea como que Justo nunca piensas Que a alguien como el canelo A lo mejor le gustaría De verdad Los tacos O como poner un restaurante De comida ¿Tú quieres hacer un restaurante? Yo quiero hacer un restaurante De comida vegetariana Ah es que tú eres de esas ¿Verdad? Soy esa La que hace astrología Y es vegetariana Tiene superpoderes Sí tienes Me está controlando La verdad Pero qué bueno Porque estábamos acostumbrados También de Cuando son boxeadores Y todo esto de lucha Y eso siempre como que Se gastan su lana Y después se quedan Ya en la Ya después de grandes Diciendo Es que yo antes Me gané un cinturón Y me lo gasté todo En cocaína Exacto En cocaína Y trabajadoras sexuales Sí Y en cerveza No ¿El canelo se lo pinta o no? No El canelo es pelirrojito El canelo es pelirrojito Pelirrojito natural No y además Él tiene que tener Como una fuente de ingreso después Porque pues tanto golpe En la cabeza No me lo va a dejar Y algo que funcione O sea De alguna manera más práctica Porque si te quedas medio Sí te quedas medio Sí te ataranta El box Claro que te ataranta Sí creo que En esta etapa su vida Tiene que hacer Buenas conexiones Y buenos negocios ¿Sabes? Pero buena gente O sea Confiar en gente Porque después Sí bueno El negocio es con su hermano Para que no le juegue chueco Ah bien Pero acuérdate que La familia nunca Yo ahí Mira Canelo Pregúntale a Hamster Sí Compra tu Hamster No pero O sea todo muy bien Yo El precio del taco Es 19.50 Y yo aquí tengo una opinión A mí me parece Que el taco de pastor Debe estar siempre Por debajo del precio del dólar Sí Eso es una buena regla Sería justo Sí No yo creo que El de pastor en específico Debe costar menos de un dólar Sí Es Ya cuando Cuando llegas Pero esto está bien ¿No? No El dólar está Ahorita sí 19.50 Está ahorita Está bien Por el límite Por el límite Los tacos Los tacos del borrego viudo También Nunca he ido al borrego viudo Nunca he ido al borrego viudo Qué bueno Porque bueno Si algún día necesitas bajar 4 kilos en 2 días Uf Vete al borrego viudo Y mira Órale Purga Que sea Es una purga Esa sí Ay a mí las que me gustan son las copacabana O sea ahorita como muy poquita Como Soy como 98% vegetariana Pero a veces hacemos día del taco El día yo estuve en un día del taco Exacto Pero o sea para el día del taco Tienen que ser los de copacabana y bistec Porque siempre le ponen como Este Le ponen cilantro Digo no Le ponen cebollita Jitomate Y pimiento Y aguacate Y es una cosa tan deliciosa Y son unos tacos de bistec Y todavía estás en el rango de entrega De esa taquería Sí Ahorita ya Sí O sea es que aparte hay más Ah bueno Ya es cadena Y tu chicharrón de queso Güey ayer me pasó Ayer me pasó Que fui a una comida Donde comí muy poco Porque había mucha fila Y me estresó Ayer me pasó lo siguiente Había una como barra de De quesadillas y tacos ¿No? Uf Qué rico Y entonces Pasabas Había una fila Y pasabas por la barra Donde estaba la crema Y el queso Y la salsa Y luego estaban las fritangas Entonces Ya que estaban tus fritangas Tenías que regresar En la fila Y decir Ay perdón Con permiso Ay no sé qué Para poder decorar tus tacos Entonces Decorar me encanta Eso me causó mucho estrés Entonces me los comí así secos Porque dije Qué hueva Y entonces cuando ya terminó La comida Y regresamos Yo estaba Tenía mucha hambre Y fui a los tacos Del Caifán De Acoxpa Porque esto fue en Xochimilco Y estaban Y ya no existen Los tacos del Caifán En Acoxpa Qué feo descubrir Que ya no existen cosas ¿No? Ay sin cosas La otra vez No en serio La otra vez Fuimos a Six Flags Y adivinen que ya no existe La canocra La casal de Choco Ver Tú no sabes Güey Estábamos impactadas Estábamos impactadas Estaban buscando Una lágrima salió por mi Exacto Y todos nos dijeron ¿De qué año vienen? Pero aparte fuimos a eso O sea Era como de las grandes cosas A las que íbamos O sea pagaron 450 manos Del Six Flags Para ir a la casa Del Tío Choco A la casa del Tío Choco Y al de donde disparabas Mi favorito favorito Era el del Can Can Que disparabas Y ahora había Mujeres bailando Y así Entonces juntabas puntos Era como de Destreza Y lo quitaron Quitaron los dos Que le gustaban a Pach Y ya no No hubo dos trabas Que subirse al Batman Sí, sí Es lo mismo que dice Oye La próxima vez que voy a ir A Six Flags Y invítenme Yo tengo muchas ganas de ir Vamos, vamos Porque nuestro plan Es ir para siempre O sea como que comprar Es vivir ahí Es vivir ahí Toda la vida Comprar el pase anual Y entonces ir así como de Vamos a tallerear ahí O vamos a cotorrear Y nos subimos a dos, tres juegos Oye pero es carísimo Comer en el Six Flags Pero no comes O bueno ve y come Pero está horrible la comida No, pero aparte Vamos a ser millonarios En breve No te preocupes Ah, vamos a ser millonarios En breve ¿Ya lo viste en los astros? Por supuesto Está en mí En mi carta astral Que soy millonaria Vamos a ser millonaria Ay, por favor Júnteme conmigo Sí Yo ya me voy a volver Yo ya decidí Que voy a regresar O sea Hoy fui a ver El Sports World de Reforma Porque no voy a conseguir Un Sugar Daddy En el Smart Fit De Independencia La verdad O sea Tiene un punto Tiene un punto Mira El hámster a prueba Debería de haber Un hámster Que diga Es cierto Es correcto Aprobado por el hámster Con sus cachetes Con sus cachetes Y cuando no tengas Abundancia Estás todo blanquito Oye Eso podemos aplicar Para el Six Flags Los cachetes Que traen nada Nada Porque no puede hablar Que le importa Oye Pero qué pérdida A mí me parece Una pérdida Del patrimonio Que ya no tengamos La casa del Tio Choco Pero qué fantástima decisión Oye Y también están desmontando La montaña rufa De Chapultepec Ya Ya Pero ya ¿Para eso? Porque como que se murió alguien ¿No? ¿En ese no se murió? ¿Se murió alguien? O sea En realidad lo que pasa Es que la feria de Chapultepec Es una concesión De una empresa Que es propiedad De la esposa De Carlos Alinanz De Gortari Entonces Ese no Ese es chismecito Chismecito rico No se lo sabían Pues ahí tienen Su chismecito Y entonces Desde que llegó La Cuatro Al gobierno De la Ciudad de México Pues estaban buscando Un pretexto Para quitarle la concesión Y que se los dan Y pues si murió alguien La verdad O sea Sí se murió Digo también se murió alguien Cuando se cayó el metro Y no hay nadie en la cárcel Ni le quitaron su concesión A nadie No hay gente desaparecida todavía ¿No? Hay 98 mil desaparecidos En el país Pero alguien Pagó consecuencias Por unas muertes Que hubo en En Chapultepec Y están desmontando La montaña rusa Pero ¿Qué necesidad? Pues seguramente La checaron Porque tenía 700 años Esa madre también Sí bueno También era muy vieja ¿Alguna vez te subiste A la montaña rusa De Chapultepec? Güey Una sola vez Y se me desconfiguró El cuerpo Salía así A mí también Mira Ella estaba contigo Y se vino conmigo A mí me encantaba La montaña rusa De Chapultepec A mí también me gustaba Pero porque me gusta Que me están goloteando Bueno pero La medusa en Six Flags Es de madera también ¿No? Sí Y también es horrible O sea te troen el cuello Y luego el otro ¿Cuál es? Creo que es el Superman El que vas agarrado aquí Pero con Ese es el Batman El Batman Que las cabezas Te vas angoloteando Con muñecas de lolo Y nomás vas pegándote así Güey No pues es que hay que soltarse Yo me acuerdo que el Batman Me encanta Digo tiene 15 años Bueno como 10 años Que no voy a Six Flags Entonces pues Seguramente ya no me va a gustar nada Ya todo me va a marear Hay que hacer un video de experiencia Así como Está bueno ¿Qué piensas después De los carritos chocones? Porque el Superman es increíble El Superman fue el último juego O sea Cuando yo fui la última vez Acababan de estrenar en Superman Y sí fue como de No, el de estrenaron como 4 Porque lo que sabes Que me pasó en el Superman Muchísimos años Muchísimos La última vez que fui al Superman Cuando íbamos subiendo Dije ¿Y si empieza a temblar? Se ha llamado Reino Aventura Cuando fue Claro porque la ansiedad Y si empieza a temblar ¿Por qué piensas eso? Pues porque no sé Y ya Entonces ya Empecé a gritar Desde antes de que llegáramos A la parte de arriba Está padre Hay que ir Sí hay que ir Sí hay que ir Sí porque aparte Soltar la adrenalina Está buenísimo O sea si sientes que Tuviste una terapia Sí hay que ir a ese Y ya ves que también Es una excursión Que no me quiero perder Ir al Six Flags Pero al de Guastepec Sí Sí hay que ir Pero ¿Sabes qué? Estaría bien chido Que hubiera tacos del canelo En Six Flags Alguien tenía que volver Eso lo trajo Lo trajimos de regreso Y vamos a la siguiente nota Porque nadie Porque nadie Lo va a hacer mejor Que pa' monstruo Elon Musk Paga por el pajarito Pues tiene mucho dinero Elon Musk El millonario Que parece el hijo De Dua Lipa Y Kim Jong Un Compró el 9.2% De Twitter Convirtiéndose En el principal Accionista De la red social Más asquerosamente Tóxica del internet El multimillonario Ya en varias ocasiones Ha utilizado Twitter Para manipular el mercado Así como yo utilizo El emoji de corazones rositas Para manipular A mis intereses románticos Ahora saben Ahora saben ¿Qué significa cuando? Es que el corazón Que es como Uno grandote Y uno chiquito Claro, claro Ese es Pero más sabes Que me di cuenta Porque yo tenía un interés Bueno, todavía a veces Es mi interés romántico Todavía de vez en cuando Todavía de vez en cuando Le da por ser mi interés romántico Y me manda ese corazón Y ya sé que Cuando me manda ese corazón Es porque quiere Quiere sus besos Quiere Y entonces a partir de ahí Ya lo empecé a usar yo Y dije Ah, mira Funciona Ah, mira Es un Yo cuando sí quiero a alguien De verdad Le mando el corazón real O sea, el real El rojo Ah, no El de sangre El que tiene la vena El anatómicamente correcto El anatómicamente correcto Y un cuchillo Y yo te quiero mucho Te quiero el tonto Que mataría Ay, no No, eso no Eso no Pero yo A ver, te quiero tanto Que sí te ayudaría A esconder un cuerpo Quizás Exacto Imagínate Tener que verte en esa situación Qué fuerte Como de esconder Pero Yo tengo una persona En mi lista de contactos Que sé Que le puedo llamar Y decirle Chava, necesito Necesito un paro Y que ella va a llegar así Con cloro del cosco Una sierra Y unos guantes Y no va a hacer preguntas Un pote de basura Gigante Sí, aquí tú vas a llegar a eso Y con tres mazapanes Y con tres mazapanes Para que lo dijeras ¿Sabes? Para que dijeras este pedo Oye, este señor Elon Musk Este señor muy rico Hace poco justo No lo dejaron pasar a un bar No lo dejaron pasar a un antro No lo dejaron O entrar a un bar de Berlín A The Lion Creo que se llama No, Ber Bergein Una madre No lo dejaron pasar Porque el lugar No le importa Cuánto dinero tienes Si no vas vestido Como ellos quieren O como ellos evalúan Que puedes pasar No puedes pasar Y no lo dejaron pasar Los pantros en Berlín Son bien mamones ¿Cómo era el rote? ¿Cómo tenía que ir vestido, güey? Pues fashion forward Esto es Berlín Y él es un rico Entonces seguro iba en pants Sí, güey Él seguro iba Sí, sí Él seguro iba en pants Iba con este look Como del billonario moderno, ¿no? Sí, sí Ahí con una sudadera negra De 40 mil dólares Y unos jeans Exacto Y la bolsa Y una bolsa Birkin Una Himalaya Birkin Con su lonche Le dijeron Así no Así no Así no pasa usted Oye, pero qué bonito saber Que en Berlín Tenían que ser los alemanes Solamente los alemanes Son capaces de ese nivel Sí Y no lo dejaron pasar No, señor Váyase con su Tesla A otro lado Con tu dinero Vite y comprate otra ropa De hecho Se empezó a quejar Este vato O sea, en su Twitter Así de que Qué horrible es Berlín Berlín es muy Ah, dijo No, que No entré al lugar Porque tenían un letreo Que decía paz Y empezó así A debrayar De que No me pueden decir Que es la paz A mí Y todos dijeron La neta Yo creo que los berlineses Después de todo Lo que les ha pasado Por encima Creo que ellos Que ellos podrían Poder lo que quieran En sus paredes Es la impresión Que tengo Ay, pero qué rico Berlín es un lugar Para irse a drogar Es mi lugar favorito No, Amsterdam No, pero en Berlín Si te gustan Las drogas sintéticas Ah, bueno Si vas a lo natural Sí, Amsterdam Pero si a ti Lo que te gusta Es empastillarte Y que te den Las tres de la tarde Salir a las tres de la tarde Del rey Va a buscar un falafel Y desmayarte En una banqueta Hacer pipí caminando Al lado del muro De Berlín Hay que faltar Pero este señor Ya compró el Twitter Y ya está Estaba publicando ¿Quieren que les ponga Un botón de edit? Sí Pero más O sea Hay una historia Como de cómo Él ha usado Twitter Para manipular el mercado O sea Como para decir Un Twitter Como de Ay, esta empresa Me encanta Este Todos deberían invertir En ella Y la gente invierte Y entonces Él vende Y luego Le echa mierda A esa misma empresa Para tirarla O sea Es un Pues sí Es un pinche manipulador Es un señor Pues es que O sea Está muy cabrón Pero es una estrategia De mercado Que todo el mundo Hace también O sea Lo que pasa es que Güey Ahí es donde se ven Los valores de cada quien Pero todo el mundo Todo el tiempo Nos estamos vendiendo Y güey Si te paga de una marca Entonces Haces esta chingadera Pues ahí también Y lo que pasa es que Lo vemos a mucho más Grande escala Y con cosas más fuertes Pero güey Lo que está haciendo Él es un plan estratégico De dinero cabrón Sí Manipulando todo Pero O sea Digo No lo estoy defendiendo Para nada Pero lo que está cabrón Es que eso es lo que pasa O sea Lo único que está pasando Es que son los intereses Personales de ese güey Y también he hecho Un chingo de cosas buenas Pero obviamente Para volverse la persona Más poderosa Sí Creando ligopolios De todo Lo que pasa es que Esto es así como Mike Exacto Como Mark Zuckerberg Y Elon Musk Y Jeff Bezos Ya son como O sea Ya son de verdad Como villanos de cómic Sí Ya son como Lex Luthor Como Lex Luthor Todos Todos Sí Claro Pero todos Empezaron como Superhéroes De alguna manera O sea Digo No porque en las historias Sea así Pero Todo el tiempo Nosotros Como población Los vemos primero Como héroes Y después Se hacen cosas Que no nos gustan Y se vuelven Los villanos Es el ciclo de vida De cualquier persona Todos nos ha pasado También Si queremos ser figuras públicas Ayer platicaba Con unas amistades Con las que fue esta comida Como que Sí debería estar prohibido Ser billonario O sea Como que sí Después de los 100 millones De dólares Deberían decirte Hasta hay mano ¿Sabes por qué? Porque no necesitas más Claro Porque pudieran trabajar Para países O sea Que estuvieran O sea Es como Güey Tú tienes la capacidad De generar tanto varo Güey Ok Tanto es para ti Lo demás es para el mundo Tú trabajas para el mundo Sí O sea Yo sí creo que Los dueños de Google Pues deberían como Donar El 80% del varo Que ganan A cosas chidas Porque ¿Qué? O sea ¿En qué se va a gastar Elon Musk o dinero? En casas En lugares Que va a visitar Una vez Una semana Cada cinco años Se va a pagar Cervezas de siempre Y tacos de 19 Por favor Cuéntanos ¿De dónde? Ah verdad Tacos de dos dólares ¿Por qué estás A la enojada Con la cerveza De 100 pesos? Oye No te pueden vender Una cerveza De 100 pesos Una cerveza De 100 pesos ¿Pagarías una cerveza De 100 pesos? Solo si es de este tamaño Claro No puede ser No puede ser El hamster está muy triste Estoy esperando Yo una vez Yo una vez fui A un lugar ¿Cuándo fue? Fíjense La última vez que estuve yo En el escenario De 7 machos El show Que ya no me voy a subir 7 michis Ya se llama 7 michis ¿Ya se llama así? Sí La última vez que estuve ahí Lo acabo de anunciar Eso Pues ya tienes el derecho De anunciarlo 7 michis Ahí en el escenario De 7 michis Fuimos a un antro Porque estaba La pandemia muy dura Yo fui muy irresponsable Y fui a un antro Y luego vino Y grabó Todo el mundo Ah pues cuando nos pusiste A todos A hacernos pinches pruebas ¿Verdad? No fue después Fue exactamente Un mes después O sea O sea No aprendiste Así O puedes Ya Y nosotros no Nosotros así No Y fui a un antro De vestidas Porque Y estaba muy clandestino Todo Porque pues era La plena pandemia Y la chela Costaba 150 pesos ¿Cómo le sacan provecho A todo güey? Es una mamada O sea Normalita Sí La indio Así De 600 mililitros Es que eso está muy cañón Cuando la mentalidad Del ser humano Es como Agarrar para tu O sea Ver de qué manera Abusar de la situación O sea Sacarle provecho A la situación Para ti nada más Está cabrón O sea Me acuerdo Es que Siempre me ponen un ejemplo De que una empresa En Creo que justo era En Alemania De que los Los que llegaban en el coche Los que llegaban primero Se estacionaban Lo más lejos posible De la entrada De la oficina Para que los que llegaban tarde Pudieran tener O sea Tuvieran que gastar menos tiempo En entrar En buscar Ajá Es que aquí nos vale más Y aquí O sea Pero eso son cosas pensadas Por un criterio Y una cuestión común En donde todo funciona Porque estás viendo Para ti Para los demás Pero literal Bueno en México Y en muchos lados No se tiene esa conciencia De trabajar en equipo O sea Pensamos que trabajamos en equipo Pero en realidad Estamos trabajando para nosotros Los mexicanos somos bien De mi espacio personal Y quítense todos Y también somos como de equipos Si hacemos como mi equipo Ah como de sí Los demás no Son chivas Sí Sí como el Chivas O el Gallo Sí que horror El Chivas Ah que horror El Chivas Yo le voy al Pumas Perdían Perdían Yo le voy a los Pumas De la universidad Pero pues nada más Porque fui a la universidad Ni sé Ni sabes nada Solo dice Mira yo le voy a ir a Pumas Y ya Tienen la mejor botarga Un saludo sagoyo Ay tú sí la conoces Tú eres Pumas también Es que mi hermano jugó en Pumitas Ah en serio Ah pues ves Bueno yo por la 1 Y tú a quién le vas Es que yo le iba a Pumas Pero porque tenía una amiga Que le iba al Pumas Y entonces solamente conocía Cosas de Pumas Porque ella siempre me platicaba Bueno le tengo que De Pumas Y yo decía como cosas de barras Y yo que son barras La porra Y ella me explicaba de todo Ah bueno Si las barras Pero yo jugaba a fútbol Jugaba más de fútbol Juego también Todavía Si juego cuando puedo Pero o sea sola Ay sí Pero pues lo que Si quiero regresar A una Hace como 2, 3 años Estaba en una liga todavía Con las que jugaba antes En el sagrado Y yo quiero retomar el fútbol Porque es bien padre de golpear Ajá Retómalo Retómalo Yo quiero retomar el jazz Fíjate Ay vamos juntos Vamos juntos Pero es que vivimos bien lejos ¿Dónde vives tú? Yo vivo en el centro Ay es cierto Y la plática Vamos juntos jugando fútbol al jazz Vamos a aprender a ser dominadas Vamos con la siguiente nota Porque es la nota importante de la tarde Bueno de la noche Para ustedes que nos ven ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! No seas barbichota de a gratis No seas barbichota de a gratis El domingo 10 de abril Se realizó La consulta para la revocación Del mandato del presidente Un acontecimiento que atrajo Menos asistentes Que el reencuentro de Garibaldi Vamos a repetir ese chiste Porque me atropecé ¿Desde dónde? Un acontecimiento que atrajo Menos asistentes Que el reencuentro de Garibaldi Con 18% de participación Equivalente a más o menos 15 millones de votos El ejercicio dio como resultado Un 90% de votantes Que quieren que permanezca el presidente 8% que quieren que se vaya 2% de votos anulados Incluido el del presidente Y 80% del padrón electoral Que aún con ley seca Tuvo cosas mejores que hacer ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias que avisaron, güey Porque pudimos guardar alcohol Para el fin de semana Gracias De hecho hicimos como unión Con nuestros amigos Nunca nos habíamos sentido Tan unidos como población Es como ¿Quién compró? ¿Quién compró yo? ¡Vamos a tu casa! Güey, mira Le decía a Pavo Mezcua La pasante de este espacio Que pues la ley seca Solamente incita A meterte a otras cosas ¿No? Porque ¿Sabes? ¿Sí? ¿Sabes quién no está en ley seca? Mi dealer Sí También vende agüitas y todo Cuando veas a mucho Ya tomándose un agua así gigante Es como estás viendo ¿Qué te mentiste? ¿Qué te mentiste? Sí, sí, sí Ya cuando está la gente Con el ojo muy abierto Y la botella de... Y un agua de esos dos litros Y un bonafonte Abrazando un bonafonte De veinte litros Así, un garrafón Un electrónico La vuelta Ay, ay, ay La vida del tachoso La vida del... Los dealers dicen que gracias Con el chiclecito ahí Como para no romper Para no partir Tu una muela, güey Todo seco Y tu botella de agua Y tu botella Sí, ya Que luego los lugares se aprovechan Yo... Así cuando vas a lugares De conciertos Que sabes que hay gente Que se va a estar metiendo cosas El agua es bien cara Es que por eso Las tachas deberían ser legales, güey Sí, porque los lugares Donde se consumen tachas Uno, no debería haber Alcohol fuerte O sea, debería haber Solo chela Solo chela Y el agua debería ser gratis Y agüita Y venderían un chingazo No, pues venderían Un chingo de tachas Porque son bien chidas Y aguas Pero no sé que son gratis ¿Eh? Las aguas, las aguas Ah, las aguas O sea, la chela debería haber O sea, en un lugar Donde se consumen tachas No debería haber ron Ni vodka Ni esas cosas, güey O sea, el agua que cueste Lo que cuesta La pinche agua Luego te dicen Una botellita así Cincuenta pesos No, que te... Y dices, no seas así El bebé mejor vas al baño Yo sí he aplicado Eso lo han aplicado Sí, claro Tomar agua del bebé O sea, de la llave Sí, por supuesto Yo no la he aplicado No, nunca has tenido Esa sed Nunca he tenido Esa sed Yo, además, consumo Muchos líquidos Entonces, yo la verdad Sí, cuando tengo sed Ya es así Del ganarles ochimilco Vámonos Vámonos tantito Para la flor intestinal Claro, claro Para el ajolote Que traigo aquí Me pregunto Si un ajolote Sería un buen inversionista Ay, güey, sí Claro que sí Todo el tiempo están sonriendo Sí, es tan precioso Qué súper atención Al cliente, ¿no? Como que siento Que son de otro planeta Claro que saben cosas Claro que sí Son alienígenas Sí, son cabrones Y luego les cortan O sea, les vuelven A crecer los brazos Y se renacen Incluso órganos Ajá Incluso como órganos vitales Si les fallan Les crece uno nuevo Y ya Quiero ser un ajolote, güey Yo no porque están En peligro de extinción Pero También los humanos El planeta Está en peligro Pero entonces Voy a asumir Que ninguna de ustedes Acudió a su casilla Yo no acudí Yo la verdad No quise ir Pero cuéntanos tus razones Yo no quise ir No, no Estoy ¿Cuál es tu razón? Estoy muy enojada También no puedo tomar Decisiones así de enojada Aparte yo no pedí Absolutamente nada Si yo lo hubiera pedido Tal vez hubiera ido a votar Pero Pero yo no pedí nada Ofa, tú votaste en 2018 Yo voté Y dijiste ¿Por qué votaste? Bueno, si no quieres decir No digas Pero no voté por él ¿No votaste por él? No, no, no Ay, votaste por el pan, amiga Lo siento No voté por él Pero ahora mismo Siento que peor tantito O sea, me cae muy mal No puedo, no puedo Yo no quería ir a votar A un lugar donde yo No solicité eso Ya, sí, te entiendo ¿Y tú? Yo no fui a votar Porque la astrología Dice que no saliera de mi casa El hámster Que no votaran Que usara verde Y que no saliera de mi casa Pero también era una decisión Porque toda la banda te dice Ve y ejerce tu derecho Y está bien Pero podías decidir Podías decidir No, bueno, en este caso Yo sí quería ir a votar Y al final ya no lo hice ¿Por qué? Pues porque Mi plan era el siguiente Voy a despertarme Voy a desayunar Voy a irme al gimnasio Y de regreso del gimnasio Paso a la casilla Que está junto a la barbacoa Me comó mi taquito de barbacoa Y me voy a mi casa A arreglarme para mi comida Pero cuando salí del gimnasio Me di cuenta que no traía la cartera Entonces no traía la INE Entonces fue como Ay, ¿qué hago? Voy a mi casa Subo tres pisos Vuelvo a bajar Voy a la casa Dijo, ay, no Ya, para aquí Me encanta como en un segundo Así todo un plan Que era como A ver, voy a ejercer mi derecho Y voy a tener Sí Ay, no, qué hueva Ay, no Ay, tengo que subir No, chaval ¿Cuántos pisos son? No, no Y entonces ya no fui a votar Y me arreglé para ir a mi comida Donde no había ley seca Muy bien Eso es muy importante Pero O sea, la verdad es que La participación fue O sea Hay más gente que ha visto El 90's Pop Tour Que gente que fue a votar En la Hay más gente que había visto Coldplay juntó más gente Unas personas ven barbichotas Es más Más personas hicieron el tuit De Coldplay ya ha estado tanto en México ¿Qué? Exacto Más personas lo hicieron Más Sí, fue muy Fue O sea, sobre todo había esta cosa como de Porque obviamente pues hay interpretaciones políticas ¿No? Y entonces como que hay Hay este El pánico panista De que Andrés Manuel se quiere reelegir Y que entonces La La revocación era su primer ejercicio Como para ver cómo le iban a hacer Para Para el Este Pues para la reelección Y Tanto en Bolivia Como en Venezuela Se hicieron mecanismos similares Para llegar a la reelección Lo que sucedió Tanto en Bolivia como en Venezuela Fue que Las revocaciones Tuvieron una asistencia arrolladora O sea, hubo muchos millones de personas Que salieron a la O sea, sí fueron mecanismos Que funcionan En México A todo el mundo le valió Mucho Es que parece mucho del chisme Que se usaba Era de que si el güey O sea, que si sí ganaba Entonces Era decir como Ah, bueno, entonces Me quedo seis años más O sea, como Sí O sea, como que había una cosa De que De que era un mecanismo Que iban a usar Para de pronto Para de alguna manera Extenderle el tiempo Y que se pudiera quedar más tiempo Y ya ves que el presidente Habían Estado saliendo Varios gobernadores Y bueno, gente de Morena A decir que el presidente Quería 40 millones de votos Y que había que salir A conseguir esos 40 millones de votos Y en realidad Pues sacó 13 millones y medio Más o menos Tomando en cuenta el 10% Que o no votó por él O fue anulado Sí Y 13 millones Pues son muchos menos Que los 30 millones Que obtuvo en 2018 Sí Sí Mucho menos, güey Entonces pues quedó Como Quedó como guapayazo El señor Quedó 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 Quedaron Y además porque la última semana Fue así Todos Así Es que Era cansado De verdad Ver su cara En todos lados Bueno, sigue siendo, ¿no? Sí, o sea Esto de ver los pósteres De bota que sí Y los pósteres Que ponían en la calle O sea, a mí me ven cabrona Muchísimo porque en ese tiempo Operaron a mi mamá En el hospital Darío Fernández Que está cerca Donde Dios Boches Ese lugar Ese lugar Estaba yo ahí Esperando a mi mamá Y estaban Haciéndole una limpieza A una señora Como de dos camas al lado Y no tenían guantes Ok, entonces estaban Utilizando un plastiquillo Para ponérselo en la mano ¿Un plástico de qué? ¿Un plástico? No, no, no Y así estaban operando la gente No, estaban limpiándole Estaban haciendo una limpieza Puse un tweet de eso De que a mí me parecía Que no O sea, imagínate todo No, o sea, siento que No, no, no Estaba yo muy enojada Y la banda lo tomó Así como si yo dijera Estás mintiendo Claro que no usaron Un plástico para eso Y dije Yo no viví Sí, o sea Y aparte no tengo Por qué demostrarte nada Si yo puedo hacer algo yo Para ir a entregar cosas Que la gente trabaje a gusto Pues entonces lo voy a hacer Pero no necesito mentirte Con qué intención Claro, aparte no estás diciendo Que Que esas personas Son unos imbéciles Sino que güey El sistema está tan mal Que güey Que no es posible Que tengan que trabajar Y aparte es un hospital COVID todavía hasta ahorita Sí Sí, claro Que no se nos olvide Que seguimos en pandemia Y que es la segunda vez Que salimos a votar en pandemia Por una pendejada Porque en agosto En agosto Que fue en julio Fuimos a votar Por lo del juicio Expresidentes Cierto Bueno, no fuimos Nadie fue En septiembre Sí Fue en septiembre Sí, porque yo me acababa De mudar Este Digo, ahí hubo 7% de participación Y en este Porque más Quieres enojarte más Costó 1560 millones de pesos El ejercicio De la revocación De mandato Equivalente A tan solo 195 bolsas Birkin 195 bolsas Son poquitas bolsas Birkin La verdad Pero Son bien caras Manu Sí, sí, sí Sí, sí ¿Y cuántos tacos Del canelo? ¡Ah! Uy, uy, uy A ver, vamos a ver Esto debe estar Birkin ¿Qué eran? Digo, 19 Entre 19 50 Uf Para todos 80 millones De tacos Del canelo Más tacos Del canelo Salieron Que gente A votar Más tacos ¿Con cuántas Que te hubieras Podido alimentar No, 80 millones Nos toca De a cuatro tacos Por chilango Bueno, así O sea Está muy bien Súper bien Cuatro Que organice el día Del taco Hubiera salido Mucho Sí, la verdad Hubiera habido Más gente en la calle Con el día del taco Con el día del taco Claro Una fantasía Todos en la calle Con tacos en la mano Con su taquito del canelo Puestos de cerveza Vas y te compras una Como un vive latino De todos Claro Todos con sus tacos Un vive latino De democracia Pues sí Lo de ayer no fue No, no fue Muy exitoso No, no fue Es que bueno Pero pues ya Ya están llegando Las interpretaciones políticas Y está este Pues sobre todo Lo que dice todo el mundo Es que todos quedaron Como unas payasas Y la que más quedó Como payasa Fue Claudia Sheinbaum Ay, quedó Siempre queda Pero quedó otra vez Pero qué necesidad Esa señora De andar quedando Como las payasitas Nifunifa Todo el tiempo, ¿no? Sí Y debería estar en Coyoacán Haciendo show Ah, en el hijo del cuervo En el hijo del cuervo Es que Ay, la señora La señora Claudia Sheinbaum A mí me pone muy triste Me da mucha tristeza La verdad Pero mira Si Gloria Trevi pudo Aquí lo hemos dicho muchas veces Tú también puedes, Claudia Si Gloria Trevi pudo Todos nos podemos reivindicar Si Sasha Sokol Tuvo Los tamaños Para enfrentarse A Luis de Llano Usted, señora Claudia Sheinbaum Puede librarse Del yugo De Andrés Manuel López Obrador Eso puede hacer Le mandamos las mejores vibras Para que se Súper astral, Pachi Le mando La mejor alineación Puedes tomar esta decisión En febrero del 11 al No, pues que la tome rápido Porque si no Porque como quiere ser presidenta Y anda con eso ¿Qué es donde quedó? Ahorita que pongan la pila Para que me vean mi carita En lo que ejerzo mi opinión Tu derecho de opinar Mi derecho de hombre A ser visto Y validado Constantemente Creo que la señora Pues quiere ser presidenta Y anda muy metida en eso Y por eso es tan ridículo Porque nada más 18.5% O sea, fue de los estados Que estuvo en el promedio De participación El estado en el que más participación Hubo fue en Tabasco Y hubo 30% Y el estado en el que menos Fue Guanajuato Donde hubo 8% de participación Son más gente a ver a Santa Fe Clan Ay, vamos Se cayó Primero se quemó Sí Y entonces ahora el metro Lo están operando por WhatsApp Y por eso está tarde Todo el tiempo Pero es que no es la primera O sea, ese metro está maldito ¿Cuál? El de la línea 12 Está maldita totalmente O sea, ha pasado todo terrible Habían puesto mal los convoys Ah, de la línea 12 O sea, en la línea 12 Lo que pasó fue que Es la más nueva, ¿verdad? Es la más nueva No, lo volvemos a explicar Porque para eso Está esa información en mi cabeza Sí, claro Es que miren Primero Iban a hacer la línea Y le habían dicho Oiga, señor Marcelo Fíjese que hay que hacerla Por abajo de la tierra Porque ahí en Tláhuac El subsuelo es de flan de cajeta Entonces Hay que hacerla toda por abajo Entonces no daba el tiempo Y dijeron No, entonces vamos por arriba Y luego Marcelo Y esto a mí me lo contaron Desde el chismecito De adentro de la constructura Marcelo dijo Que toda la vía Las curvas Se tenían que diseñar Para hacer la menor cantidad De cierres viales posibles Porque a los chilangos No nos gusta el tráfico Y si hay tráfico Le iba a afectar En su candidatura Entonces diseñaron Por eso las curvas Son tan pronunciadas Porque las diseñaron Para no afectar la vialidad Y luego Hicieron todo ese diseño De vías Y trajeron unos trenes Que no son compatibles Con las vías Ay, qué bello Que ese es un error Como de señor Lo único que tenían Que era comparar dos números O sea Esto mide la vía Esto mide el tren Mide lo mismo Ah, entonces no puede ser Bueno, esa decisión No la pudieron tomar Y entonces Eso desgastó las vías Y entonces las vías Se empezaron a ondular Y el tren empezó a saltar Y entonces lo tuvieron Que cerrar nueve meses Para reconfigurar las vías Y luego tuvieron que Integrarle a todos los trenes Un sistema de lubricación De lubricación Como si fuera sexo anal Tienen que estar Lubricando las vías Todos los días Para que entre el tren Ajá Para que entre el tren Y luego de eso se cayó Y luego, sí Claro Pésima historia Y piensan que así La gente va a salir entusiastamente A votar Claro, gracias Oigan Sí, me encantan tus decisiones ¿Qué dices? Que vaya, voy Sí Oye, tú di rana Y pues ya Payasitas ¿Eso es nuestro diagnóstico de hoy? Sí Que quedaron Quedaron Quedó Quedaron como guapayasos Quedaron como guapayasos Un pepino Venles Sí, sí Son los guapayasos Si no hay tantos conceptos De payasos No, no, verdad Solamente los de Los de allá de Nuevo León Son los payasónicos Pero ellos no se encueran No, los payasónicos no se encueran Ni son famosos No, sí No, cantan Son rockeros, ¿no? Ay, sí, me encantan Me llevaban de niño a ver los payasónicos, yo creo Sí Los payasónicos No te había escuchado eso No O era, no Se llamaban, ¿qué payasos? Eran una banda de rock Era una banda de rock de payasos Se llamaba eso No se encueraban No se encueraban Era de niños Pero eran sex symbol Claro, los payasónicos Eran sex symbol Eran sex symbol Porque la vara para el hombre Pero sexual está bajísima Y sobre todo Hace mucho calor allá Tú no, no ¿Es eso o el bronco? O sea Ay, bueno Y ahora Sam García con sus brazotes El Yo en una de esas Esos brazotes Sí me dejan así ¿Cómo? Sí, me ando cayendo Para que me caigan Ay, a mí Sí, un hombre que con brazotes Ya Pierdo Pierdo el autocontrol Ya dejo que me griten en chilis En chilis Ese Este chiste lo conté cuando vino Farry Pero bueno Sigue funcionando Oye Ya lo voy a decir en el escenario Oigan Oigan Sí, qué bueno Yo quería aprovechar esta ocasión Porque creo que esto sería un buen show Barbichotas ¿Qué opinan? Es un excelente show Yo digo que ya Que ya pidamos una fecha Venga En el venue de nuestra preferencia Hagámoslo Sí Auditorio Nacional Ahora ¿No? Pues si nos ayuda el capi a llenarlo Nosotros Hagamos un escándalo sexual Y miran Yo ya Video sexual Ya que Señor Si usted Usted que tiene mi video sexual Está viendo esto Por favor No lo filte No lo filte Se lo pone dinero Pero siempre hay que rifarse ¿Eh? En los videos Siempre hay que rifarse No, yo me super rifé Yo me super rifé De hecho, lo dejé que me grabara Porque me veía cabrón Dijiste Ah, bueno va Quédate con este recuerdo Si no, qué desperdicio Es que hay veces que dice Güey, que nadie más vea Sí, porque más estábamos en un lugar Con muchos espejos Y fue como Ay, oye Pues sí Pues acá te puedo grabar Y yo, sí, cómo no Sí, cómo no Y ya tenías una máscara especial Y yo así En Clark Kent En Clark Kent De nadie me va a reconocer Hay unos lentes, ¿no? Los lentes Poniendo más unas pezoneras ¿Ese es Emiliano? No, trae lentes Claro que no Oigan, mejor que el sexo La última nota La última nota Para que ya nos vayamos A planear nuestro show Este Mejor que el sexo Una vez más México Se cubre de gloria Al alcanzar un récord Guinness En esta ocasión Se lo debemos a Jorge Arias Quien tiene la colección Más grande de juguetes De la película Cars ¿Cuántos años tiene? Suman en total 1.200 Y bueno Pues ha sido el mejor sustituto Para la intimidad Con su esposa Y su esposa Está cambiando No, pues mira Lo que dice la historia Es que este señor Un día su hija le dijo Ay, me compras este carrito Y él dijo Sí, cómo no Y era el rayo McQueen Y luego Pues ya se obsesionó Es que sí pasa Sí pasa Es que yo Esta nota la puse ahí Porque Sí, yo lo quiero mucho Tú entiendes eso Tú eres de esa gente Que tiene plástico viejo Ahí en su casa Claro que sí Yo soy coleccionista total Me compro uno Uno para abrirlo Y uno para verlo cerrado Guau Guau ¿Qué? Sí tiene mucho dinero Ah, sí, Funkos No, Funkos no Es que no fui de la temporada de Funkos ¿Pero son qué carritos? Sí, carritos Hot Wheels Hot Wheels Hot Wheels es lo tuyo ¿Y cuál es el ansia del...? ¿Por qué hemos tenido mucho coleccionista aquí? Porque hay mucho tetoide Que colecciona cosas en el stand Es que pasa como cuando lees un chorro Que compras un chorro de libros Es el mismo sentimiento Y con el coleccionismo pasa Que quieres encontrarlo tú Como un tesoro Salido de la tienda ¿Sabes? Sí, me lo encontré yo Antes de que llegara otro señor de 48 A quitármelo Claro, es como ver el objeto Como algo totalmente único Invaluable Exacto, exacto Y adelante La verdad es que no es que suban mucho Un Hot Wheels Puede pasar de 20 pesos a 120 Pues, no sé qué opina el hamster Pero a mí me parece que Un aumento de seis veces ¿En cuánto tiempo más o menos? No, pero actualmente ya ahorita Unos que cuestan 20 Y otros que cuestan 100 y tantos O sea, si encuentras ahorita Uno de 20 y tantos pesos Sí, bueno, los nuevos Sí, los nuevos ¿Cuánto cuesta un Hot Wheels? Como 22, 23 pesos Ah, es un juguete accesible Sí, sí, sí Es un juguete accesible Pero es que hay de diferentes líneas ¿Y cuánto cuesta una Barbie? Por ejemplo Como 200 baros Pero la barata O sea, las de colección Son de miles de pesos Sí O sea, una Barbie mosquino Cuesta, ¿qué? 1.800 No, me parece una Barbie mosquino Sí, 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 claro Es toda rosa Es muy bonita Yo la quería comprar Y no sé por qué no la hice Por estúpido Pero yo sí En eso lo entendería ¿No te gusta juntar plástico? No me gusta Sí, no, no Soy muy coleccionista Y limpiar O sea Sobre todo acumula mucho polvo Pero ahí tengo mis discos Por ejemplo Mis CDs Ahí están Ahí están todos Y están impecables Y están cada uno en su caja Excepto los que no están en su caja Que no fui yo ¿Qué CDs? Dime un CD Tengo el Fever De Kylie Minogue Que cumplió 20 años El año pasado Tengo el original De cuando salió Del 2001 Y sin rayar Así, o sea, bien Sí, 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 bien Y con su estampita Y el bucle completo Los niños están todos rayados Tengo un buen Pero todos rayados O sea, que lo pone así Bueno, yo tiene 10 años Que no pongo un disco O sea, no sé cómo suena Para que se vuelva a tener el valor Todavía te faltan como unos 20 años ¿Para el de Kylie? Ahorita el que está es los viniles Sí Si lo tuvieras en vinil Tengo de timbiriche varios viniles Tengo timbiriche Tengo casi todo timbiriche en vinil Ahí está Mucha violencia en el noviazgo En esos discos Muchas canciones sobre Mucha violencia Son hombres tóxicos Sí, timbiriche todo mal Mucho acoso Mucho te llamo sin parar Ya no lo hagas, por favor Por favor, porque te amo Mucho te persigo en el coche ¿Por qué? No lo hagas Es un delito Pero Sí, bueno, vinil Entiendo la música No, entiendo el coleccionismo Sí entiendo el coleccionismo Es que mira Cada quien se gasta sus pesos Hay gente que Exacto Y sobre todo Como te hace sentir Cuando lo estás comprando El tenerlo, el verlo Porque aparte crea historias O sea, mi mamá Que tú puedes En mi casa Si tú vas y ves mi colección Yo tengo mucho que contarte Entonces me gusta contar historias Y todos los juguetes que tengo Seguramente Seguramente va a ser ahí Y si les avisamos Lo del auditorio Prontito Sí Las tres son las opciones Hasta ahora Si esto tiene que ser nueve O el auditorio Sí Avísenos más o menos Cómo van Para saber si nos vamos Al auditorio Sí, bueno Auditorio Nacional Con boletos de cien baros Eso podría ser Ay, sí Sí, a ver Si cinco mil personas Nos contestan Que me irían Perfecto Se arma Si llegamos a cinco mil comentarios Vamos al auditorio Nacional A pedir nuestra fecha Sí, vamos Con los comentarios Es que aquí dijeron Aquí hay cinco mil personas Tengo mis likes Hay cinco mil cartas Compromiso Ay, tengo un cierre Muchas gracias chicas Por venir ¿Dónde podemos ver Más de ustedes? Nos pueden ver Bueno A mí en específico Me pueden ver como En arroba La 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 Pony En todas mis lentes En todas mis redes También en OnlyFans Como La 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 Pony Si quieren Si tienen mucho dinero Y quieren desperdiciarlo Cabrón Bueno, no desperdiciarlo ¿Verdad? No, no, no Más bien invertirlo En un lugar muy bueno Para su imaginación Para su ser Y para su felicidad Métanse a nuestros OnlyFans Métanse a nuestros OnlyFans Porque los tres tenemos Sí Yo voy a revivir el mío Pero es que tú y yo Tenemos pendientes Que tú y yo Tenemos muchos pendientes Que no hemos cumplido La verdad Una sesión de fotos Catorce Bueno, ok Están buenos acuerdos Justamente El cierra del programa Es jueves No Sí, es mañana Pasado Es el miércoles Bueno, al rato vemos Ajá Ajá, bueno Ajá Y tú, pa monstruo Oye, puedes seguir Como pa monstruo En todas las redes sociales También está el de Barbichotas Que solo tiene el Instagram Y el YouTube Y ya Y que nos vamos a estrenar el 18 Ah, nos vamos a estrenar el 18 En la H Plataforma Entonces ahí estén El 18 que es Justamente la próxima semana Lunes El próximo lunes ¿A qué hora? A las 7 A las 7 Entonces nos vemos el lunes A las 7 Y terminando Las Barbichotas Se vienen acá a Chavex Banda Para ver a La Maldición Gitana ¡Anda! ¡Eso! ¡Qué rebuena! ¿Y dónde podemos verlos? Verles en el escenario Verlas Son mujeres los dos Este, próximamente Ay, no me acuerdo Donde tengo show Ay, luego yo les aviso ¡Yo les llamo! ¡Yo les llamo! Tú estás Yo estoy todos los sábados En For Shakespeare Y tengo En 7 Michis 7 Michis Y este Y hay unos ahí variados Pero lo tengo ahí En las redes sociales Entonces Perfecto Y a mí me pueden ver El 28 Haciendo improv En el cine tonalá Con The Assembly Vengan Yo quiero Claro que quiero Sí, va a estar bien chido Va a estar bien chido Voy a estar ahí La improv es bien chida Porque pues No sabemos Qué vamos a decir ahí En ese escenario Nos paramos Y pasa lo que pasa Entonces vayan a ver Un show Que solamente va a suceder Una vez Vayan a escuchar chistes Que solamente se van a contar Una vez en la vida Y pues ya Con eso Vamos al cierre Muchas gracias Por estar aquí Gracias por invitarnos Y bueno Este Ahora que la revocación Quedó en el pasado Y los morenistas Quedaron Como guapayasos Tal vez ya podemos Concentrarnos En algunos temas Que sí importan Como los desaparecidos Como la inseguridad O como el colapso Del sistema de salud Yo soy Emiliano Gama Esto es Políticamente Promiscuo Una producción De casero podcast Para Chávez Banda Con la producción Heroica Del chino Que levantó Este evento A pesar de todo Con la producción Ejecutiva De Carlos Vallarta Con quien estoy Muy agradecido Te mando un beso Aunque ni veas Aunque ni veas el contenido Y un guion De pavo mezcua Y un servidor Contamos con la participación Especial De la señora editora Yo soy Emiliano Gama Muchísimas gracias Por vernos Escucharnos Y sentirnos Hasta la próxima semana Ya nos va a llover Oye pero se logró Políticamente Promiscuo Un podcast de Emiliano Gama Hace un podcast Se hace audio Chavos Banda Hola Las voces de mi cabeza Ya están muy fuertes Gracias Gracias Oye muchas gracias Sacrosantos Proctor de Políticamente Promiscuo ¿Por qué? Pues porque estás levantándole esto Y a pesar de todo A ver me das nivel Nivel, nivel, nivel Para el chino Ok y acá Hola, hola Aquí estoy Así voy a platicar Está perfecto Volteo para allá Y volteo para allá también Ok y acá Hola, hola Hola, hola Me lo acerco más O estoy bien Estás lejos Acércaslo Ay mi cuerpo Es muy frío Oye hoy me llevé mi dildo Sin querer A la oficina Al trabajo Por querer Ahí está sin querer Sigue hablando por favor Hola, hola 1, 2, 3 Te sigo contando Me llevé mi dildo Y que dijo Y te lo metieron en la bolsa Entrando hasta el cara Y así de Así De repente abro la bolsa Y va a sacar una cosa Y yo Y le dieron su credencial Para pastar Sí, guapetito Sí, guapetito Sí Vamos a ser fiestas ¿Ya has visto una serie Que se llama The Sex Lives of No No Velo ahorita No Recártelo el podcast Ponte a verlo ya Ok No, no, no Ve The Morning Show No Yo primero le dije No, pero voy a ver esa Porque todo el mundo Habla muy bien de Sex Life of College of the College ¿Ves? A todo el mundo le gusta No sé Y The Morning Show ¿No? The Morning Show Sí Todo el mundo habla bien De The Morning Show Pero es que neta Te lo juro que esta tiene una comedia Que está cabrón Güey, viste Search Party En HBO Max No Güey, Search Party Es mi comedia favorita Bueno, entonces Vamos a juntarnos un día Y así Vamos a juntarnos Margaritas Margaritas Y cada quien presunta Pero si también tú traes Su traje de baño Para No, por supuesto A mí ya se me prometió Pero primero tenemos que subir A rato a sotear Porque yo tengo Mira Este velocidad de taxista Que ya no puede ser Güey Ay, a huevo Su ventana es para bronceas ¿En qué piso vives? Bien, el 10 Sí nos ven Es bien alto Sí, sí está padre Pero si te caes ahí Es mejor que de No, pues ahí seguro te matas O sea Nos podemos disfrazar en cuadrados Digo, disfrazar En cuadrados Vamos a disfrazarnos en cuadrados ¡Bravo! Dos 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 Uno Oye, qué manera de levantar el evento Muchas gracias Oye, muy cabrón Toma foto Porque no hubiéramos tomado foto del gato Hubiera sido un gran momento De adjuntarlo Gente promiscua Miren nada más Quien viene A Políticamente Promiscuo Vamos a estar en vivo Desde el tendedero Desde el tendedero Desde el tendedero Miren nada más Miren nada más Pa Monstruos Y Pachis Las barbichotas Nos vemos mañana A las nueve Oye, ¿y lo editan o qué? Lo editan chino Como esvanet irnos a las華 Oye tío Vamos a ver Vamos a ver